¡Hola, hola querida familia! Pues aquí venimos ahora... ¡Ay! Venimos, encontramos a tía Blanca escarbando el fogón, como dicen unos, el fogón. O sea, la horneada. Y cuéntenos qué está haciendo, algún remedio, alguna... No hombre, vamos para calentar tortillas, tortillitas doradas. Miren qué bonita, ahorita aquí ya está de noche. Esto pues, como ustedes... Algunos, verdad, estaban diciendo que querían ver, por decirlo así, que sólo... Que querían ver alguna cena, va. Entonces, aquí pues vamos a ver... Aunque les aclaro, verdad, que tía Blanca ya hizo... Mi mamá, para los que no les gusta, quería tía Blanca. Que ya hizo la cena, ahorita sólo va a calentar las tortillas. Vamos a calentar las tortillas y como hay brasitas, pues ahorramos el gas, va. Sí. Así es que vamos a poner las tortillas a que se calienten, a que se doren. Ajá. Ajá. Y ya van a ver qué deliciosas quedan. Sí, pues... Ahí estamos viendo. Ahorita pues aquí estamos viendo que ya... Mientras que Blanquita está ya quebrándose la cabeza. No sé, aquí no sé los deberes. Vaya, para los que querían ver cómo era de... Adentro, verdad, de la hornilla. De la hornilla. Miren cómo están. Aquí al querer este... Se puede hacer algo. Elote. Ajá. O algo, verdad. Sí. Y aquella parrilla que tiene, es para donde sale el humo, todo allá. Sí, es que no me discusó mi esposo porque a veces yo me topa lo largo. Sí, es de tapón. Sí, sí. Pues no me acerco mucho porque como el vapor está bien fuerte este... Calienta mucho el teléfono. Sí. Miren qué rica. Como dicen unas personas, quedaría lo que fuera por estar un día aquí en el campo. Así que... Para en la noche fuera bonito va. Sí. Pasar con alguien este... Con una visita en la noche aquí. Haciendo una cena. Oyendo el... Oyendo los brillos. El canto de los... Oyendo los brillos. ¿Cómo llaman? Pucuy, ¿cómo llaman? Oyendo los cantos del Pucuyo, de los Tecolotes. Pucuyo. Tecolote. Sí. De las ranas, de los sapos. De los coyotes. De los coyotes. No, hoy... Hoy no. Hoy como ya rozaron la caña, no. No. Hoy ya andan por ahí en más charral... En las charraleras. Uh-huh. Pero como no hay caña ya. El que... El que sí se oye es el gatemonte. El gatemonte. Hasta mi gallina está llevando. Sí. Ay. Para todos da Dios. Para todos da Dios. Y cuéntenos qué ha hecho de cena. Pues como para el almuerzo hice... Como no estuviste, ¿verdad? Uh-huh. No pudiste grabar. Hice lengua forrada. Ah, lengua forrada. Y entonces eso voy a dar de cena. Lengua forrada. Porque como... Aquí este... De lo que se hace para el almuerzo y sobra para la cena, pues también. Mi esposo me encanta. Sí. A mí me encanta. Blanquita como no almuerza, hasta para la cena come almuerzo. Sí. Almuerzo, pero allá, ¿verdad? Ajá. Aquí no almuerza con nosotros, pero... No, allá en la escuela comer. El almuerzo que hago yo, ella lo viene a hacer este... Ya para la cena aquí. Sí. Y un fresquito. Sí. Así es que así quedan deliciosas las tortillas. Vamos a ver cómo va a quedar de tostadita. Aquí estamos viendo que ya está... Ya sacó las tortillas. Aquí estamos viendo cómo quedaron de tostaditas. Miren, está listo para seguir tostando más. Mientras que aquí tenemos a... A mi mamá sacando el... La comidita. Aquí tenemos el arroz. La lengua forrada. Miren cómo está. Está deliciosa. Sabroso. Vamos. Vamos a ponerle las tortillas. Que esta cena es de papá chico. Ajá. Se golpea así, ¿verdad? Para... Para botarles el poquito de... A veces... De las brasitas quedan, ¿eh? Miren. Qué rico. Ajá. Tortitas tostadas en braza. Y pues aquí estamos. Miren. Aquí está ya el... La... El almuerzo. La cena para papá chico. Y... Creo que va a herver un poquito de leche, ¿verdad? Sí, vamos a... Así que vamos a esperar. Bueno, pues aquí estamos ya. Que ya va a... ¿Qué gusta con bastante canela? Poquita. Un poquito. Menos de este. Ajá. Unas dos rodajas. Unas dos rodajas. Rodajas como que es sandía. Estamos viendo que ahorita le echo canela. Vamos a echar la leche. Fuimos a... A ordeñar la vaca. Y hoy de noche fuimos. Sí. Y las vacas se ordeñan de día. Y en la mañana. En la mañana no dio la leche. No, son bromas. No, este es... Leche... 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 Leche salud le decimos nosotros. Leche ya... Como... No es de vaca. Leche más esterizada. Bien, va. De vaca siempre. De vaca. Lo que pasa es que ya la pasan a filtro. Ya la... Dicen que viene bien. Ajá. Y... Y no quiero que quede nada. Ajá. Va. Y esto pues es porque no tenemos vaca va. No hay que... Si tenemos ganas de tomar leche compramos la bolsita. Vamos a comprar la bolsita. Ajá. Ajá. Se te cae todo. Sí. Verdad. Y pues esta es una cena saludable, verdad. Porque hay veces que se come frijolitos con huevo picado, verdad. Sí. Y la tacita de café. Ajá. Eso es lo que se toma, se come, verdad. Así que... Vamos a esperar que esté la lechita para que les quede el platillo completo. Bueno y aquí ya... Ya estuvo tía Blanca. Ya estuvo la lechita con canela. Bien delicioso. No se... Llega el olor. Ajá. Así es que ya está. Lista y preparada. Sí. Así no se le arruina va. No, así no se arruina. Le puso canelita dice va. Canela bien rica. Se siente el olor y queda bien rica. Ajá. Queda bien sabrosa. ¿Y qué va a hacer de ellos? No solo... Solo para herverla. Para herverla. Ah, bueno. Entonces está bien. Sí. Y yo creí que iba a hacer algún licuado de algo pensaba yo. No. Así quiere su esposa. Ah, mire. Pues va. Está bien. Entonces... Ah, pues quizás va. Ojalá. Primeramente Dios. Bueno, entonces esperamos que les haya gustado el video, ¿verdad tío Blanca? Y pues saluditos muy especiales para toda la linda gente que nos mira. Y sobre todas las cosas pues siempre decirles allí gracias por el apoyo que nos brindan. Gracias por compartir nuestros videos. Bendiciones para todos y nos miramos en un próximo video. Gracias. Gracias por ver el video.